Guerra contra la impunidad. El ejemplo que debemos dar es que ser ciudadano de bien, que respete la constitución y la ley en Colombia, es lo que paga, es lo que vale la pena. Y que ser bandido significa responder ante la justicia. Entonces tenemos que tener una guerra contra la impunidad para que se sepa que cualquiera que viole la constitución y la ley tiene que pagar cárcel, tiene que ir a la justicia, tiene que recibir una condena. Gracias.